Música Amigos, retomamos el contacto desde acá de la Universidad Central de Venezuela donde el día de hoy diferentes organizaciones de derechos humanos lanzan la campaña liberal. Escuchamos palabras de Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Sí, y acá hay una pregunta, no sé si hay otra pregunta para continuar. Sobre la pista, hay gente de oposición, de los que estamos en la red, usted habla de 300, pues de los que tú sientes, pero ahí usted habla de 400 o más de 400. Esto es muy importante esa pregunta en cuanto a las supuestas listas de presos políticos. Nosotros cuando hablamos de 302 presos políticos, excluyendo a los 5 que fueron escarcelados el día de ayer, ya son 302, antes eran 307, es porque hemos verificado cada uno de los casos y nos han llegado a la mano por parte de diferentes personas otras listas que hay que tener mucho cuidado porque puede tener un perjuicio importante como ya ocurrió. Hay una lista de 400 personas que verificamos donde 101 de esas 400 personas ya están fuera de la cárcel, ya están fuera de las rejas, porque las listas no son una lista de noviembre, de diciembre, son listas que tienen que actualizarse como lo hacemos diariamente. ¿Por qué? Porque ayer escarcelaron a los trabajadores del consorcio Credicar y nosotros lo sabemos porque lo verificamos. Como mañana o hoy pueden encarcelar a nuevas personas como también ha ocurrido con la encarcelación de nuevas personas. Recuerden lo que denominamos, y esto es parte de esta discusión, incluso es el nombre del título de esta ponencia o de esta discusión, es el efecto puerta giratoria. ¿Qué es el efecto puerta giratoria en los presos políticos como lo hemos definido? Es que mientras se excarcela o se presenta la supuesta excarcelación de personas como un mensaje de supuesto alivio de la represión, no es así, sino que paralelamente al mismo momento se encarcelan nuevas personas. Fíjense, del helicoide, efectivamente, han salido un grupo importante de personas que hay que ahora enumerar. Ahorita les podemos decir exactamente... Quedan 19 personas en el helicoide, pero ¿cuántos han liberado? Lo vamos a verificar ahorita. Sí, pero lo que quiero es el número exacto de cuántos han salido del helicoide. Del helicoide han salido un grupo de personas recientemente, ¿verdad? Así como salieron dos personas de Ramo Verde. Bueno, vamos a hablar de Ramo Verde. Salió Manuel Cotiz de Ramo Verde, pero en el mismo lugar de donde salió a Manuel Cotiz, entró José Alberto Marulanda, el médico, y está William Saguado, y está Carlos Andrés Mora, y está Antonio Pérez Cisnero. Es decir, salen físicamente, inclusive salen unos de un lugar y entran otros. Han entrado un grupo importante de militares, presos y familiares. Ahora, solo en el mes de mayo estamos hablando de por lo menos 26 militares, presos, políticos, nuevos. Entonces, hablando nuevamente de las listas, cuando tú incluyes o tomas en cuenta una lista que no has verificado diariamente, incurres en los errores que ya se incurrieron, no sé si engañosamente, porque creo que en oportunidades ha sido engañoso, y aquí se ha dicho que se han liberado personas por un gesto, pero efectivamente esas personas ya habían sido escarceladas antes, eso ocurrió esta vez. Hay una lista de 39 personas del 1 de junio que eran supuestamente escarceladas, producto de este, entre comillas, gesto del gobierno de reconciliación política. Dos de estas personas, Erika Palacios y María Angelina Salcedo Torres. Erika Palacios fue escarcelada el 25 de abril del año 2018, y estaba en la lista de los 39 del supuesto 1 de junio del año 2018, y María Angelina Salcedo Torres fue escarcelada en octubre del año 2017. Es decir, ¿realmente esos son escarcelados por el gesto del 1 de junio? No, ya habían sido escarcelados antes. Y repito, hay una lista de 400 y tantas personas, por eso es importante verificarla, y en eso hay que ser muy serio y responsable, donde al menos 101 personas verificadas por nosotros ya fueron escarceladas. Entonces no podemos permitir que haya un engaño diciéndose que se escarcelaron personas hoy cuando ya fueron restadas antes, porque fueron escarceladas anteriormente. Entonces lo importante es que hay 302 personas que tienen que reducirse, no es que me ha... Otro punto, no es que me hagan aumentar presos para luego entonces decirme que los escarcela. Porque entonces, ¿qué estás logrando? Si, humanamente, todos queremos y nos... Y es una gran satisfacción abrazar al preso cuando sale de la cárcel, como el caso de Melanie Álvarez, o Dylan Canache, o todos los que han salido recientemente. Como será una gran satisfacción cuando salga Antonio Pérez Cisneros, William Saguado, José Luis Santamaría, que están aquí presentes. Humanamente lo es, pero humanamente también es importante considerar que otras personas se encarcelan y que otras personas están allí y que otras personas están sufriendo lo mismo que estas personas sufrieron. Fíjense cómo es el reciclaje. La mayor cantidad de los presos políticos al día de hoy son presos políticos de este año. Quedan unos de data anterior muy importantes como los policías metropolitanos que deben ser escarcelados inmediatamente. Erasmo Bolívar, Arubes Pérez, deben ser escarcelados. Como también Lorenz Salé, que lleva ya cuatro años aproximadamente encarcelado como preso político. Como Vilca Fernández, que no ha sido todavía escarcelado un tiempo atrás, pero la gran mayoría son de este año. ¿Qué quiere decir? Que escarcelan unos y encarcelan otros. En este año estamos hablando de más de 200 nuevos presos políticos. Este año. Y les debo calcular porque son muchos más. Hasta ahora eran 219, pero hay que ver los nuevos que se van registrando. Entonces, repito, cuando hablamos del efecto puertas giratorias es para que se entienda que el problema de la persecución política solamente se solventa cuando se detenga la persecución política. Y el problema de la libertad de los presos políticos realmente se logra cuando hay una libertad total y absoluta plena de todos los presos políticos y no se encarcelen nuevos presos políticos. Ahora, Alfredo, ¿qué pasó? Sí, esta, si quiere. Y la otra pregunta era ¿qué ha pasado con las escarcelaciones? Se decía que o el gobierno se había comprometido que para el martes y ya hoy es jueves. Y dentro de lo que ustedes han conversado si se tenía previsto liberar a Vicar Salmández y a Lorena Salero. Y en el caso del golpe en su externo se supone que les hacieron otro juicio. ¿Para cuándo se esperan las liberaciones en realidad? Ok. En cuanto a la situación de cada uno de los presos políticos. Cada cárcel tiene una variedad. El helicoide, siempre lo hemos dicho, es como una caja negra secreta donde hoy día no hay acceso en este momento a los familiares ni abogados para visitar a los presos políticos que todavía se mantienen allá. En cuanto a Ramo Verde, no es así, en cuanto a Ramo Verde, yo la semana pasada un poco más estuve allí en Ramo Verde, visité a 16 del grupo importante de presos políticos que el Foro Penal representa, entre ellos al médico les decía José Alberto Marulanda, a Antonio Pérez Cisneros, a William Saguado, estuve allí. En cuanto a la cárcel de Santa Ana, Mónica Santa María está acá, les puedes contar más directamente lo que ocurre. Sabemos que el caso particular de Carlos Aristimuño está enfermo, tiene unas dolencias importantes y José Luis Santa María y Vasco de Acosta han denunciado maltratos físicos y consecuencia de hecho varias dolencias. En cuanto a la situación de salud, eso no quita que en Ramo Verde yo lo haya visto y no tengan un problema de salud importante. William Saguado tiene un problema en el riñón grave que supuestamente es producto de golpes recibidos, hay que verificarlos. José Alberto Marulanda no tiene movilidad en los nervios radiales, por lo tanto no puede mover los dedos de la mano por unas series maltratos que él nos comunicó. Tiene unos dolores importantes en la espalda por agresiones que recibió y unos traumas psicológicos importantes por varias agresiones que recibió. Antonio Pérez Cisneros y Juan Carlos Urdaneta tienen agresiones físicas así como los denunciaron que no han sido tratadas adecuadamente. Muchas de las agresiones son consecuencia de maltrato de la forma como están encarcelados en los diferentes lugares. En La Pica no podemos olvidar que hay 79 militares presos políticos al día de hoy. 79. Y eso no lo podemos olvidar porque los militares no son distintos a los civiles ni los militares deben ser discriminados de esas supuestas escarcelaciones que se están llevando a cabo. Allí en La Pica hay varios militares que se encuentran desde hace bastante tiempo presos políticos y eso es importante porque los militares tienen también sus familias. Hay por ejemplo seis sargentos del ejército que se encuentran presos desde hace más de un año y medio que están ahí presos y varios Ruperto Sánchez por ejemplo en La Pica Andrés Thompson hay varios militares presos que no se pueden olvidar y también tienen problemas de salud importantes. Pedro Mauri problemas de salud también importantes él se encuentra en Ramo Verde y vamos a la respuesta en cuanto a las escarcelaciones y al golpe azul en cuanto a las nuevas escarcelaciones no lo sabemos yo lo que creo que es importante sobre todo los medios de comunicación es que exijan al gobierno una lista de quienes son los supuestos presos políticos que se van a escarcelar y cuándo lo van a hacer hasta ahora el número de presos políticos producto digámoslo así de la lista de 39 que se publicó el primero de junio que es la única lista que existe que señaló el presidente Michael Moreno solamente esos 39 se escarcelaron efectivamente 18 18 y en la segunda tanda que fue el 2 de junio es el restante para sumar 53 ok pero de esa lista de 39 ¿por qué no publicaron otra lista? ah porque no se quiere decir efectivamente que se liberaron presos políticos y se incluye por ejemplo a presos comunes no se quiere decir que se están incluyendo a personas que ya fueron escarceladas y que se están incluyendo allí inflando un número que no es cierto bueno la única manera de verificar eso si se quiere ser honesto y sincero ante el pueblo y ante la gente ante los familiares ante las ONG ante el mundo sobre la escarcelación de presos políticos pues efectivamente tiene que ser ¿qué? tiene que ser una lista que todos podemos chequear y verificar hasta ahora el foro penal solamente ha verificado 53 presos políticos del número de supuestos 79 que se dicen haber escarcelado en cuanto al golpe azul el golpe azul mal denominado golpe azul es un supuesto conspiración donde imputan a una serie de militares de la aviación no es que se comenzó un nuevo juicio se anuló el juicio donde ellos habían sido condenados 8 se anuló lo que habría traído como consecuencia porque se anula por violaciones al debido proceso el derecho a la defensa lo lógico era que estas personas en el momento de la anulación hubiesen salido en libertad de manera inmediata porque tú no puedes estar preso como consecuencia de un juicio que tiene vicios de carácter constitucional vicios de inconstitucionalidad y que definitivamente al estar preso estás preso como consecuencia de ese vicio o de esos vicios inconstitucionales pero siguen presos y se comienza pues un nuevo juicio que está comenzando entonces más que lograr el beneficio del reo que en este caso tiene que ser lo que prevalece como consecuencia de la anulación del juicio lo que hace es comenzar un nuevo juicio y mantenerlos más tiempo privados en libertad de la condena que deberían sufrir ya cuando ellos tienen más de dos años dos o tres años presos tres años presos y entonces ahora se le anula el juicio por inconstitucional y se comienza un nuevo juicio manteniendo los presos eso no tiene ninguna lógica y es violatorio a los principios constitucionales y derechos humanos ¿qué pasa con la cantidad de presos políticos entre 79 y 53 cuáles son los próximos de los casos y también en esta cantidad de presos políticos que tienen en el mismo código ya lo dije sí el número que tiene en el código son 14 reduciendo los 5 que salen ayer los que se mantienen anoche son 14 eran 19 y 5 a las 11 de la noche ayer son 14 ¿para cuándo se esperan las carcelaciones? lo que lo de las carcelaciones no lo sabemos por eso digo que es importante que el gobierno lo diga recuérdense que quien tiene el control absoluto de la encarcelación y excarcelación es el gobierno nacional y ahora la asamblea nacional constituyente donde por cierto se le ha exigido a presos políticos excarcelados que se presenten a la asamblea nacional constituyente y firmen un cadernito allí eso es algo que además es realmente irregular pero no sabemos y habría que preguntar al gobierno seguimos esperando y lo que estamos nosotros es verificando cuando se produce una escarcelación la pregunta era ah mire de las listas de 39 que es la única que tenemos te puedo decir quienes son los que no los que no son presos políticos excarcelados que es solamente 18 de esa lista son presos políticos ¿qué pasa con los otros? hubo dos que son como les dije Erika Palacios y María Angelina Salcedo que habían sido excarcelados antes eso sumaría dos más serían 20 pero ellos no fueron antes es decir hay un engaño allí en ese número y los demás son presos comunes punto y eso se verificó incluso a la salida ahora bien en cuanto a los otros 40 no sabemos quienes son los que el gobierno iba a excarcelar lo que si te puedo decir es que estamos hablando de que si le restamos vamos a hacer disculpen aquí si estamos hablando del número total de 53 solamente 18 ya que tengo aquí 18 fueron son presos políticos de la lista de 39 y si no está mal aquí la suma tenemos 30 y cuantos 35 no 35 es del número total de presos políticos este de presos políticos que fueron escarcelados luego en la tanda del 2 de junio exactamente si 35 fueron del grupo del 2 de junio y 18 del grupo del 1 de junio eso es básicamente lo que da esos 53 que estamos tratando esperando bueno si de la lista del 39 y lo pueden sacar claramente si de la lista de 30 si se decía y esto es un número que estamos sacando ahora en el momento que podemos verificar cada una de las listas si del grupo de 39 solamente son 18 presos políticos ¿verdad? y del grupo de 40 los demás eran presos comunes de los 39 y dos que ya habían sido escarcelados y del grupo de 40 a 35 han sido escarcelados solo quedarían si acaso es cierto que son presos políticos solo podríamos esperar la escarcelación de 5 más de ese grupo no más jamás vamos a llegar a 79 no sabemos si hay 5 otros que hayan sido presos comunes que escarcelaron porque la lista no existe y eso de por sí no tener una lista clara de quienes son los escarcelados ya de por sí te crea una gran duda una gran oscuridad bueno como tú dices que escarcelaste a 79 y no me dices quienes fueron tienes que decirme exactamente quienes fueron para uno verificar y decir bueno si mira aquí está la madre del señor preso político tal o de la señora presa política tal que efectivamente recibe con beneplácito con satisfacción ese acto de supuesta reconciliación política pero si tú me dices que es un número y no me especificas quienes son pues claramente lo que se está tratando es de ocultar o de opacar la realidad que no estás escarcelando a los presos políticos que dicen que los estás escarcelando sino estás metiendo presos comunes y estás metiendo a personas que ya fueron liberadas anteriormente bueno ya si no hay pregunta le voy a dar el derecho de palabra a Inti de Rodríguez de Provea ¿por qué crees que el gobierno no cumplió con liberar o con escarcelar a estas personas el pasado marzo ¿por qué crees que parece para mí todo eso? ¿por qué crees que ya no tienen fecha? mira no lo sé efectivamente no lo sé pero el ofrecimiento al menos no han dicho que no que se ha parado nosotros seguimos esperando que se escarcelen una serie de personas y yo creo que la comunidad incluso internacional lo está esperando porque ese fue el ofrecimiento el por qué habría que preguntarse al gobierno para mí es muy difícil presumir o sacar conclusiones de algo que no que no me consta ni que sé pero habría que ver porque eso se ofreció y se habló de un gran acto de reconciliación el tema es repito que creo que hay que hacerlo si se quiere que se crea realmente lo que se está haciendo como un acto de reconciliación de verdad repito tiene que ser objetivo claro con lista clara y eso no es un reclamo tan excepcional es decir si tú me estás diciendo a mí que estás escarcelando unas personas y lo estás planteando como un gran acto de reconciliación donde escarcelas a personas que no hayan cometido actos violentos y que hayan actuado en supuestos casos de carácter político como ellos lo llaman porque no hablan de presos políticos como tal bueno por lo menos dime quiénes son para ver si ese acto de reconciliación existe o no entonces lo primero es y la pregunta entiendo que viene a mí porque no tiene la posibilidad que se la responda el gobierno pero eso hay que hacérselo al gobierno a los que están involucrados ahí está entiendo la comisión de la verdad está la fiscalía involucrada y nosotros estamos abiertos y también tan claro hemos sido que hemos estado en la fiscalía para discutir las listas e incluso explicarles a ellos para que no cometan errores mire cuáles han sido escarcelados cuáles no tenemos la verificación de cada uno porque nuestro sistema en nuestras listas no es un número son nombres y apellidos lugar de detención fecha de nacimiento cédula y identidad que preparamos esa lista no sólo para la gente que nos las pida para la comunidad internacional para la OEA que certifica la lista semanalmente sino la hemos preparado para aquellos que tienen las llaves del candado para abrir las rejas del helicoide de ramo verde de la pica de la cárcel de Santa Ana de la penitenciaria 26 de julio de tocuyito para esos que tienen esas llaves ¿quiénes son? el gobierno nacional nosotros estamos totalmente dispuestos a reunirnos con el gobierno nacional y a entregarle las listas como cuando nos las han pedido lo hemos hecho porque repito no son listas escondidas no, no nosotros no hablamos de números irreales hablamos de verificación de cada uno de los casos y somos tan conservadores como que sí puede ocurrir que a lo mejor hay algunos que no están allí pero somos lo suficientemente conservadores para decir si hablamos de 302 es porque el nombre existe porque el familiar de carne y hueso existe porque la persona de carne y hueso existe porque sabemos el expediente porque lo hemos revisado y porque ha sido calificado efectivamente como preso político que no ha cometido actos de violencia ¿sabes algún estatus de los presos políticos que se encuentran en la tumba? en la tumba ese es otro tema la tumba así como fue escarcelado Raúl Emilio Badú el hijo se queda encarcelado Raúl Badú el padre y según la información de los familiares ese caso no lo llevamos directamente al foro penal pero sí tenemos contacto con algunos familiares y conocemos que no ha tenido oportunidad ni de saberse de él cuáles son las condiciones y entendemos que ahí también está dentro de la tumba está este militar cahuaripano que la tumba es precisamente un lugar donde no se conoce claramente la situación de cada una de las personas están totalmente escondidos allí pero sí no no sabemos exactamente eso pero ese es otro lugar de presos políticos ¿no tenemos la mínima información de Rodríguez Toro? sabemos que tiene unos abogados privados este y y que no tenemos información de él ¿cuál es la situación de los medios? y repito y sería un conflicto de intereses para nosotros ser abogados de Rodríguez Toro quiero decirlo porque nosotros no podemos ser abogados de Rodríguez Toro cuando Rodríguez Toro es una de las personas responsables en carcelar a Lorenzalé por ejemplo para el foro penal sería un conflicto de intereses importante y no quiere decir que él sea culpable o responsable de lo que le imputan pero para el foro penal es conflicto de intereses representar o asesorar a Rodríguez Toro simplemente eso no quiere decir yo no estoy diciendo que él sea responsable o culpable de nada de lo que se le imputa lo que quiero decir que para el foro penal es representa un evidente conflicto de intereses representa a Rodríguez Toro cuando muchas de las personas presas fueron presas por Rodríguez Toro incluyendo muchísimos estudiantes entre ellos 400 estudiantes presos por los campamentos aquí en el PNUD de la avenida Francisco de Miranda ¿Cuál es la situación de los médicos que fueron ayer en México por la infracción de los médicos ¿Perdón? ¿Cuál es la situación de los médicos que fueron ayer de la infraria o por la infracción de los médicos y el enfermero de aquí de la universitaria también esa tenemos que verificar recuerden que nosotros incluimos presos políticos solamente a los que vamos calificando porque si la prisión es efectivamente con fines políticos estos casos hay que analizarlos porque son recientes quiero dejarle la palabra a Inti Rodríguez de Provea o quien le corresponda creo que es Inti ¿no? Sí y que Provea también como organización de derechos humanos tiene mucha información y además somos trabajamos en alianza en muchos de estos casos vamos a darle el paso vamos a hacer el presente que al final del evento vamos a abrir una ronda de preguntas para que las ponencias sean más fluidas porque estamos por medio para hablar del Instituto de Relaciones Humanas Inti Rodríguez en el final del programa Sí, bueno me gustaría comenzar por supuesto diciendo que nada de esta situación que ya ha descrito Alfredo Romero se podría entender si no comprendemos como en el último año sobre todo desde el 2017 ha habido un ascenso vertiginoso de la represión y de lo que hemos calificado desde Provea como la asunción de prácticas propias del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Nicolás Maduro yo quisiera ofrecerles primeramente unas cifras que hemos recogido en nuestro informe anual que va a ser presentado la próxima semana el próximo miércoles 13 que son cifras referidas al derecho a la integridad personal y que en muchos de estos casos afecta fundamentalmente a las personas privadas de libertad por razones políticas ¿no? en primer lugar para el año 2017 Provea registró un total de 7.357 casos de violaciones a la integridad personal lo que representa un aumento de 411% en los casos respecto a los registrados en el año anterior en el año 2016 que incluyen los casos de violaciones a la integridad personal incluyen casos de tortura incluyen casos de allanamientos ilegales incluyen casos de tratos crueles inhumanos y degradantes contra personas bajo la custodia de los agentes de la fuerza pública o de agrupaciones paramilitares incluye situaciones de amenazas y de hostigamiento y todo este aumento como lo señalaba de 411% respecto al año 2016 es el reflejo de toda la ola represiva de la respuesta bélica de la respuesta militarizada que la dictadura de Nicolás Maduro dio fundamentalmente a las protestas del año 2017 a la rebelión popular fíjense que el 92,78% de las víctimas de violaciones a la integridad personal registradas en el año 2017 fueron hombres mientras que el 7,21% de las víctimas individualizadas es decir con nombre y apellido fueron mujeres Probea registró 101 casos de tortura con nombre y apellido aquí hay un subregistro desde luego entendemos que se registraron muchos más casos pero el total de personas individualizadas con nombre y apellido que fueron víctimas de tortura registrado por Probea fue de 101 casos un total de 539 víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes lo que significa un aumento de 113,95% respecto a lo que se registró en el año 2016 un total de más de 3.800 heridos lo cual significa 1.206% con respecto al año 2016 un total de 347 casos de amenazas y hostigamientos fundamentalmente contra dirigentes políticos contra activistas sociales la mayoría de esos casos de amenazas y hostigamientos fueron encabezados fueron protagonizados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional miembros de agrupaciones paramilitares y un nuevo actor que se suma perdón que se suma muy peligrosamente a la represión en Venezuela que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar o sea cada día es más frecuente ver como la Dirección General de Contrainteligencia Militar un cuerpo de seguridad un cuerpo represivo que se en años anteriores no había tenido un protagonismo tan importante el último año sobre todo en los casos de detenciones de militares el DGCIN se ha convertido en un actor protagonista en los casos de represión y fundamentalmente en los casos de amenazas u hostigamiento contra dirigentes sociales y activistas políticos eso significa este total de 347 casos de amenazas y hostigamiento significó un 156% de aumento con respecto al año 2016 un total de 2.559 casos de allanamientos ilegales contra viviendas la mayoría de estos casos fueron registrados en el contexto de la rebelión popular solamente en el urbanismo en la residencia el conjunto residencial Los Verdes de Caracas registramos en una sola ocasión 1.200 allanamientos de viviendas en un operativo dirigido por el Comando Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional Bolivariana muchos de ustedes recordarán ese episodio y agrupaciones paramilitares grupos paramilitares que actuaron en coordinación con este cuerpo de seguridad para allanar de forma ilegal 1.200 apartamentos en este conjunto residencial fíjense una cifra importantísima una situación muy grave que registramos también durante la rebelión popular del año 2017 y fue que un total de 2.450 ataques contra zonas residenciales templos religiosos escuelas y universidades lo que significa que la población civil estuvo bajo asedio permanente por parte de los agentes de la fuerza pública y de los grupos paramilitares durante la rebelión popular del año 2017 nosotros en el 2014 cuando se produjo la ola de protesta entre los meses de febrero y junio de ese año habíamos registrado un total de 400 ataques contra viviendas contra universidades y contra centros de salud por parte de los agentes de la fuerza pública y fíjense como ahora en el año 2017 esa cifra de ataques contra la población civil en estos espacios cerró en un total de 2.450 ataques todas estas cifras que hemos compartido que le trajimos acá reflejan esto que decía al comienzo el ascenso de la represión en Venezuela y es que una demostración también dramática de como la dictadura de Nicolás Maduro ha superado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo todos los registros de violaciones de derechos humanos que en el caso de Provea habíamos hecho con anterioridad a su llegada al poder fíjense que entre el año 97 y el año 2012 un total de 11.101 casos de violaciones a la integridad personal se habían registrado en el país el año 97 ante la llegada de Chávez al poder y el año 2012 cuando Hugo Chávez dejó el mandato y fíjense que desde el 2013 hasta el 2018 se han registrado 30.584 casos de violaciones a la integridad personal es decir el gobierno de Nicolás Maduro ha triplicado la cifra que se había registrado entre los años 1997 y 2012 un reflejo de lo que decíamos al comienzo de como la represión la asunción de prácticas propias del terrorismo de Estado está golpeando severamente la garantía de los derechos humanos de nuestro país a la cifra que Alfredo señalaba de presos políticos que registra y que atiende el foro penal nosotros hemos querido sumar una nueva categoría de presos políticos y es esto que hemos llamado los presos políticos del hambre personas que han sido detenidas que han sido encarceladas que han sido enjuiciadas por haber participado en protestas vinculadas a el reclamo por alimentos desde comienzos de este año se han producido centenares de protestas en todo el territorio nacional incluso desde el propio año pasado de finales del año pasado se registraron muchas protestas muchas de ellas incluso con víctimas mortales estas protestas han ocasionado que al igual que como respondió la dictadura en el marco de la rebelión popular la respuesta en estos casos haya sido la misma la represión la criminalización y la estigmatización de los manifestantes que se han movilizado pacíficamente a exigir en este caso la satisfacción de sus necesidades alimentarias estamos hablando de más de 750 personas que están o privadas de libertad o sometidas a regímenes de presentación por haber participado en protestas por comida y en muchos casos estas personas en un total de más de 60 casos de estas 700 que les describía han sido sometidas de forma inconstitucional a la justicia militar esas 60 personas se suman a las más de 600 a las casi 700 me corrija Alfredo si estoy equivocado en la cifra a las poco más de 700 personas que fueron sometidas también a justicia militar durante la rebelión popular del año 2017 más de 800 según registra el foro Perú entonces estamos en presencia de una nueva categoría al menos desde Provea lo hemos valorado así de una nueva categoría de presos políticos que va a seguir en aumento y va a seguir en aumento esto porque la indolencia la ineficiencia la incapacidad de parte del gobierno de Nicolás Maduro de satisfacer y de responder a las necesidades de la población sobre todo en materia de salud y de alimentación va a ir escalando la conflictividad social va a ir escalando el descontento y va a ir generando más movilización al igual que la registrada o incluso aún mayor que la registrada durante el año 2017 y mientras la respuesta sigue siendo la represión la violación de derechos humanos y la extinción definitiva del Estado de Derecho en Venezuela vamos a seguir lamentablemente registrando más presos políticos y más violaciones en este caso a la libertad y a la integridad personal de las personas que han sido privadas inconstitucionalmente de su libertad y de por supuesto de las personas que en las calles ejercen su derecho a la manifestación pacífica establecida desde luego en la Constitución yo quisiera que quien tenga alguna pregunta alguna duda alguna inquietud pueda hacerlo para que hagamos también esto un poco más participativo si les parece bien eran declaraciones de Inti Rodríguez en representación de PROVE al día de hoy diferentes organizaciones de derechos humanos han lanzado la campaña denominada libérenlos en favor de los presos políticos hace minutos escuchábamos a Alfredo Romero quien daba información sobre los presos que todavía continúan privados de su libertad en esta oportunidad existen todavía 302 presos políticos que se desconocen si van a ser liberados desconocen si el gobierno tiene ya una próxima fecha para poder ser liberado dentro de estos 302 presos políticos existen 9 menores de edad y al menos 76 militares que no tienen aún boleta de escarcelación y que continúan privados de su libertad Alfredo Romero era muy enfático insistía en que es necesario que el gobierno dé la lista certera de quienes son los presos que han sido liberados pues en las últimas liberaciones bueno él decía que eran escarcelaciones pues solo uno que es Dylan Camacho es el que tiene libertad plena pues el resto serían escarcelaciones pues tienen medidas cautelares medidas de presentación medidas de prohibición de salida del país y esto no es entonces una libertad él insistía pues que el gobierno debe publicar la lista de cuáles son estos presos que han sido liberados pues solo tienen así se cierta 18 con nombres y apellidos que el gobierno ha dado pues él indicaba que el gobierno había afirmado que había liberado a 79 personas pero que solo 39 eran presos políticos el resto eran presos comunes también escuchábamos declaraciones de Inti Rodríguez en representación de Provea quien aseguraba que durante el gobierno de Nicolás Maduro se ha incrementado la represión en el país pues esto es un poco el foro del día de hoy para lanzar la campaña Libere nos es la información que tenemos hasta el momento desde Caracas Venezuela Ana Rodríguez Oración para BPY TV que quiero que quiero de la forma que no se ha робri que no se ha que no se ha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!